con una gran cantidad de votos. Joaquín, ¿cómo te va? Buen día. Joaquín, ¿me estás escuchando? Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Te decía, bueno, buen día. Felicitaciones, antes que nada, por la reelección, por el resultado importante, una vez más, por una cantidad de votos realmente muy amplia. Bueno, muchas gracias. Buenos días para ustedes, para la gente que está del otro lado mirándolos en esta linda mañana. Bueno, agradecido, sinceramente, por la salutación y, bueno, por la gente también que nos acompañó, como nos viene acompañando desde un principio. No es moneda corriente que un dirigente local de ya varios años en el gobierno obtenga nuevamente arriba del 70% de los votos. En este caso fue el 76%. Eso habla de que los dirigentes locales estamos como los primeros receptores de las problemáticas, de que no estamos inmersos en un montón de cuestiones políticas que van más allá de nuestras localidades, sino que estamos trabajando codo a codo con el vecino y tratamos de, inmersos en semejante crisis económica, tratar de dar respuestas con las pocas herramientas que nos quedan, ¿no? Porque entendamos de que hay que hacer una amalgama entre la gestión para mejorar la calidad de vida de la gente y la gestión también de la crisis, lo que nos convierte también en pilotos de tormentas. Una crisis nacional sin precedentes que ha generado el kirchnerismo, del cual no se hace cargo, parece ser, y un gobierno provincial que nos da la espalda desde hace casi cuatro años. Y en ese contexto, tratando de seguir impulsando proyectos y mostrarse activos desde la comuna. Totalmente, totalmente, venimos activos y Teodrina ha demostrado de que es una de las localidades más importantes del sur santafesino. La hemos puesto nuevamente en el mapa, no solamente en la provincia, sino también en todo lo que es la región del noroeste bonaerense. Bueno, no solo con el caso del turismo, que le hemos dado un valor agregado interesante y que es una industria sin chimenea, sino también en cuanto a lo educativo, donde, bueno, habrán visto que inauguramos una universidad pública, que en octubre vamos a estar haciendo la feria de carreras, y bueno, estamos inmersos también en lo que es un proyecto ambicioso en el hospital público, que le correspondería a la provincia, pero como todos los gobiernos locales nos hacemos cargo nosotros, y no sería una sala de primeros auxilios. Y, bueno, esperemos que el proyecto de ciudad se termine dando antes de fin de año, que es el anhelo más grande que tienen los teodrinenses hoy, es una de las localidades más grandes, con problemáticas de ciudad, pero que viene con caja de pueblo. Bueno, siguen peleando por eso, ¿no?, por lograr llegar a ser ciudad, digamos, algo que impulsaron con mucha fuerza hace un par de años, no se pudo dar, pero bueno, ¿está la chance de que ahora se concrete? Está la chance, está muy latente el proyecto, fue presentado por Quien Te Hablo, obviamente, y a través de este gobierno, por primera vez, donde decidimos romper con esa vieja lógica del pueblo empolvado, sino que, como te digo, lo pusimos nuevamente en el radar y fuimos a buscar el lugar que nos corresponde, ¿no?, de una de las localidades más importantes y pujante que tiene el departamento General López, que en sí es uno de los departamentos más pujantes. No es sencillo estar a la vanguardia en un departamento con tanta competitividad productiva. Ahí estamos nosotros y el anhelo que nos está faltando es nada, lo que necesitamos. El proyecto de Ciudad Tiorina es una localidad hoy con más de 8.000 habitantes, una receptividad diaria de mucha más gente, lo que nos hace convivir con más de 10.000 habitantes y, bueno, queremos sacarnos la tapa de la cabeza. Quien Te Habla es una persona que aborrece el sistema de comunes, me parece que es un sistema discriminador, asfixiante, que no permite mirar a largo plazo, que nos brinda recursos muy escasos y nos hace ver como ciudadanos de segunda. Me parece que es uno de los sistemas más añejos y vetustos que tiene la República Argentina y que hay que darle un golpe definitivo. En el caso de Tiorina no estamos peleando por eso, por lo que necesitamos y por lo que nos corresponde. Tiorina es ya una localidad con problemáticas de ciudad y con movimiento de ciudad. Bueno, queremos hacer eso. ¿Accedieron alguna vez a los datos del censo? Porque, bueno, sabemos que solamente se difundieron por departamento, nunca se hizo la difusión discriminada por localidad, ¿no? No, pero el censo fue muy mal hecho en todos lados, fue muy mal planteado, hubo grandes problemáticas. En Tiorina, por ejemplo, que es lo que me tocó vivir y que conozco, había dos barrios de la localidad que ya desde el día uno que vinieron desde el censo no estaban incluidos en el barrio, en el casco urbano, algo loco, sinceramente. Cada barrio cuenta con más de 100 familias viviendo en cada uno de esos barrios, son grandes. Y en lo que es el territorio de la colonia de Tiorina, que es la más grande del sur, tenemos 76.000 hectáreas, tenemos mucha gente también viviendo en la colonia. Casi ni se censó la colonia. O sea que nosotros hemos perdido seguramente más de 1.000 personas que no fueron censadas entre la colonia, los dos barrios, más los que cayeron entre semana diciendo que no habían pasado por sus casas. Sinceramente fue muy responsable y muy mal planteado el censo. Así que seguimos sin creer en el censo, pero más allá de eso no tenemos ningún dato. Claro, una locura. A esta altura ya hay muchas dudas de que alguna vez aparezcan los datos, ¿no? Joaquín, ¿cómo está el tema de la universidad? Esa experiencia realmente muy ambiciosa que impulsaron. ¿Cómo son estos primeros pasos? Bien, lo que vamos a hacer ahora, seguramente el 18 o el 19 de octubre, es una feria de carreras donde va a venir la directora de la carrera que vamos a dar en la localidad, más todas las otras alternativas que tiene la UNOVA. La UNOVA es la Universidad Nacional del Noroeste Bonaerense, ¿sí? Es una universidad pública, nacional, infló el pecho, sin menospreciar ninguna facultad aquí trajimos la Universidad Nacional, a Tiorina que ponga un pie y lo que queremos armar ahí es un polo tecnológico. Por lo tanto, la primera carrera que vamos a poner a disposición como tal es una carrera tecnológica, es lo que se llamaba anteriormente analista en sistemas, que ahora tiene un nombre que es un técnico multiplataforma, no soy el tipo más tecnológico del mundo, pero es analista en sistemas, la idea es que se completen esos tres años y que después podamos conseguir la ingeniería en sistemas. Como tiene Zavalla, que por más que es de la ONR, si querés estudiar en la universidad pública, bueno, Ingeniero Agrónomo está en Zavalla. Bueno, que pase lo mismo con Tiorina, con Ingeniería en Sistemas. Está bien, interesante propuesta, ¿ya hubo demanda? Muchísimas, hay muchos jóvenes que ya están expectantes, que están queriéndose anotar. Bueno, a ver, esto es paciencia, armar una universidad no es de un día para otro, al contrario, es una cuestión muy compleja. En primer lugar, también le cuesta recursos locales. Aquí Tiorina no solamente se muestra como un receptor turístico, con todo lo que se conlleva, sino también educacional, que va a formar jóvenes de toda la región de manera gratuita, y eso es importante, ¿no? Es una inversión desde el gobierno local para que esto pueda ser posible. Queremos dejar de ser exportadores de jóvenes, pero también queremos formar jóvenes y estar a la vanguardia. De nada nos serviría traer carreras que ya están en otras localidades. Digo, te voy a decir un dicho, no nos vamos a pisar la sábana entre fantasmas. Digo, vamos a tratar de traer una carrera que esté de acorde a los tiempos que estamos viviendo. Queremos armar un polo tecnológico. En octubre se hace esto. Seguramente, fines de año van a estar los cursillos de ingreso y para principios del año que viene van a empezar el cursado, como corresponde, de manera presencial, porque es una universidad que va a estar dispuesta, no solo a los estudios niñenses, ¿no? Sino también a todos los ciudadanos que quieran venir a formarse. Y que sea del noroeste bonaerense no es una limitante, porque es una universidad nacional. Por ende, la universidad nacional, que en este caso tiene sede en Junín y parte en Pergamino, y pone sede en Teodilina, es nacional. O sea, que tiene distrito federal, ¿no? Estamos hablando de que tiene posibilidad de estar en cualquier lugar. Exacto. Hay algunas otras infraestructuras importantes que se estuvieron haciendo, que están en marcha, en el caso de las cloacas, ¿no? El tema grande. Bien, en las cloacas terminamos una obra que es única en la provincia. Muchos no tienen noción de lo que tenemos aquí. Por lo general siempre son plantas con lagunas de decantación. Aquí en Teodilina hicimos una planta compacta. Es un monstruo de hormigón, que visto de arriba aparece a Tucha, sinceramente, con tecnología alemana Siemens, que se puede manejar desde un celular, estando en Teodilina, en la Quiaca o en cualquier lado. Digo, es impresionante. Se hizo la planta, que costó 300 millones de pesos en su momento, fue pedido a la provincia, el gobierno de Miguel Lipschitz, y lo termina Omar Perotti, que era un compromiso ya asumido por la provincia. La calidad troncal de lo que es la circunvalación del casco urbano y la estación de Bombeo. Lo que nos queda es la segunda etapa, que está pedida en Enosa y en la provincia, pero bueno, vamos a esperar que cambien los colores, que es la segunda etapa, que es la conexión interna. Teniendo la conexión interna, ya Teodilina contaría con el servicio de cloacas de casi el 70%, que es lo que planteamos en un principio. Bueno, se hicieron ahora de infraestructura en la laguna, un lugar que se suma a los espacios turísticos, y que teníamos el espejo de agua pegado a nuestro casco urbano, que fue en paralelo a la modernización de todos nuestros espacios públicos, y ahora casualmente en unos días, el 30 de septiembre, inauguramos una especie de plaza serrano adaptada a nuestro estilo, donde vamos a hacer un gran monumento, donde va a haber un espacio de un patio de comidas al aire libre, de artesanos, etc., para seguir interviniendo en otra parte más de la laguna que estaba sin intervenir. Para que, bueno, de aquí a un par de años la laguna quiera totalmente intervenida, por el Estado, para que pueda explotarse en su totalidad, y que el turismo de Teodilina siga creciendo a pasos agigantados. Bueno, me imagino que ya tendrán puesto el horizonte en el verano que se viene, ¿no? Ya estarán ahí, bueno, con el balneario, ¿no? Obviamente, a ver, montar el balneario no es de un día para otro, pero se trabaja durante todo el año, a diferencia de otros gobiernos que vos pasabas en noviembre, tenían los pastos que medían un metro y medio, y estaba el candado puesto, el predio se mantiene durante todo el año, hoy si querés ir a acampar, tenés el agua caliente, tenés los baños en óptimas condiciones, tenés los dormis para quedarte si querés, si querés, los chicos están trabajando todo el año, o sea que el balneario está para abrirlo mañana, si querés, lo único que haces es una pintada y una arreglada, la pileta y nada más. Pero bueno, esto lo usan las instituciones en el lapso de todo el año también, se le da un uso en el invierno, y eso es lo lindo, ¿no? De que el balneario que es de todos puede usar, puede usarse durante todo el año, o sea solamente algo estanco, que se utiliza en plena temporada solamente. Bueno, casualmente tuvimos, ahora 10 días atrás, la visita de más de 70 motorhomes, que es de un club de la plata, que andan por todo el país y que eligieron tidalines y se quedaron fascinados y vinieron un par de días y estuvieron utilizando el predio, que como te digo, estaba para utilizarlo, al igual que en el verano. Vamos a empezar a plantear, obviamente queda una cuestión organizacional, la organización de los abonos, de las entradas, pero no más que eso, en cuanto a lo que es infraestructura, el bañero está para abrirlo, hay que pintar la pileta, arreglar un par de cosas que son ínfimas, irrisorias, y ya estamos para salir de las pistas. Bien, buenísimo, porque aparte en una situación económica como la que estamos viviendo, seguramente será opción para mucha gente en la región, un poquito más todavía de lo que es habitualmente, ¿no? Bien, y Adelina, como habrán visto, hemos salido en muchos medios últimamente, empezamos a decir presente, nos han conocido a nivel nacional, es una opción de un turismo emergente que se cola dentro del turismo tradicional, estamos hablando de que a lo mejor una familia, un grupo de amigos o una pareja joven, quizás no llegue a ir a los lugares tradicionales, porque la situación económica premia, bueno, Adelina es una opción que tiene muchas cosas, estoy hablando no solamente en lo que es gastronómico, cervecería, etcétera, sino que también tiene muchos shows en vivo, los fines de semana tiene mucho movimiento, y hasta tenemos obras de teatro, Adelina es una localidad completa para turistear de manera segura y muy económica, por eso es elegido durante muchos años, yo creo que a eso apuntamos y tenemos que ir haciéndolo crecer cada vez más, ojalá me esté escuchando alguien en nación o en provincia y se hayan dado cuenta que han desperdiciado la oportunidad de haberle dado una mano a una localidad que es una de las más importantes de la provincia de Santa Fe en cuanto al turismo y que ha bancado todo esto con fondos propios, desde la creación de la pineta con recursos que salieron de los vecinos hasta el día de hoy, ojalá puedan entender la importancia del turismo y lo que ello implica, no todos los puestos, los food trucks, los artesanos, los comercios de la localidad, saquen una cuenta muy básica, el bañero tiene supongamos 10.000 personas un domingo, ¿sí? Que es lo que tienen por ahí, esas 10.000 personas, 6.000 son de otras localidades, de esas 6.000 de otras localidades, 5.000 son mayores, ¿cuánto gasta una persona durante un día completo para pasar el día en un lugar como esto? No baja de 10.000 pesos, tratando de ser muy escueto y muy económico. Imagínense 10.000 pesos por 5.000 personas, todos ellos tienen que comprar, desde la leña, el carbón, la ensalada, la carne, hasta el alical para pasar el día anterior a los más jóvenes, lo del día anterior a los más jóvenes, o un tafirón si a alguien le duele la cabeza, a lo que sea, la gaseosa, etc. Todo eso, el dinero, ingresa en el mercado interno y que no existiera en la localidad. Estamos hablando de muchísimos, millones de pesos ingresan en solo un día en todos los comercios locales y eso ingresa en el círculo interno. O sea, es importantísimo el turismo en una localidad. España, por ejemplo, su principal fuente de ingresos es el turismo. Bariloche es el turismo. O sea, no es para menospreciar. Yo creo que no estamos apuntando mal los cañones. Si bien tratamos de apuntalar todo lo que es nuestra colonia y la parte productiva, siendo en este caso un puente que hacía falta, tratando de reparar los caminos rurales como podemos, yo creo que el turismo es algo para no menospreciar. Seguro que sí, seguro que sí que está para disfrutarlo. Así que, Joaquín, te agradecemos estos minutos, felicitaciones una vez más y bueno, ya estaremos disfrutando allí seguramente de los atractivos de Teodelina. Muchas gracias, chicos, a ustedes por esta oportunidad para poder replicarlo. Seguramente estaremos haciendo una nota más cercana al comienzo de la temporada y bueno, están más que invitados, obviamente. A ver, lo que sí traigan la carne ustedes, tenemos parrilla porque está muy caro para comprar carne hoy. Sinceramente. Así que yo me encargo de la ensalada y de la parrilla. No hay problema. Listo, muchas gracias. Chicos, gracias. Abrazo. Ahí estaba Joaquín Poleri, presidente de la comuna de Teodelina.